Leile, 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 leile Con un jarrillo de la daga la abuela rida su patio La abuela riega su patio, con un arriño de lata La abuela riega su patio, y se ayuda de una caña Para poder encalarlo Para poder encalarlo, sus paredes de carranca Cargaitas de geradio, pa' cuando sus puertas abran A Córdoba el mes de mayo Laberinto de colores, de macetas y de flores Que no hay quien nos embelece, que el reino no se enamore De los patios cordobeses Me pierdo por San Basilio, en una noche cualquiera En una noche cualquiera Me pierdo por San Basilio, en una noche cualquiera Cada patio un paraíso, en noches de primavera En noches de primavera, y en noches de canto y hechizo Soy brujo verde y solera Disfruto de cada sitio, de los patios de mi tierra Laberinto de colores, de macetas y de flores Que no hay quien nos embelece, que el reino no se enamore De los patios cordobeses Sale la mama de noche, en cuanto bebe a la luna En cuanto bebe a la luna Sale la mama de noche, en cuanto bebe a la luna Y hasta que ya no se esconde, resume de su hermosura Resume de su hermosura Es su olor cordón de roche Su fragancia limpia y pura Y los patios su amore De mi corpona morruta La verdad es Laberinto de colores De macetas y de flores Que no hay quien nos embelece Que el reino no se enamore De los patios cordobeses Y los patios cordobeses Que el reino no se enamore Si no pito cordobes en baño Y entonces no pito nada Cordoba porti su firán En primavera las flores En primavera las flores Cordoba porti su firán En primavera las flores Y rondan por tu esquina Robando los corazones Robando los corazones Como aquel que te visita Se enreda en un mar de amores Por tu patios, tu mezquita Tus rejas y tus balcones Laberinto de colores De macetas y de flores Que no hay quien nos embelece Que el reino no se enamore De los patios cordobeses O de Cordoba De los patios cordobeses Mi corazón un piloto Te ofrece a mi baria chica Te admiro poquito a poco Porque eres tan re bonita Que vas a volverme loco No siento tu gran palia Al pie de sierra morena Te encuentras, Cordoba mía Y para que no sientas pena De guardar tu serranía Soy Cordobés De la tierra de Julio Romero Que el pintor de la musa y tala Cordoba sultana Cuanto te quiero Soy Cordobés Y a la orilla del Guadalajirí Tengo que poner un letrero Diciendo que muero Cordoba mía Cordoba mía Diciendo que muero Para que no sienta de la musa y tala Y a el poesía Y a la orilla del Guadalajirí Y a la orilla del Guadalajirí Y a la orilla del Guadalajirí Y con tu luz Y a la orilla del Guadalajirí La gracia y la garantía de la mujer corbovenza, es mezcla de judía, recorzante belleza. Soy corboven, de la tierra de Julio Romero, el pintor de Anzalitara, como la sultana, cuando te vieron. Soy corboven, y a la orilla del cubano del tibí, tengo que con el recreo, y siento que muero, amaba por ti.